Muy buenas amigos de Bato Herramientas, pues nada, os traigo una máquina que ya os digo, no es solo, como estáis viendo, una sierra de calar, sino que es la sierra de calar. Ojo al dato con la función que trae esta máquina, que viene a revolucionar el mundo de la sierra de calar. Ya, como a punto os digo, que ya se hizo un pequeño avance hace unos años en una máquina eléctrica, pero ya traemos la solución definitiva en esta máquina de batería. Así que nada, no perderse el vídeo porque voy a decir esa característica que hace esta sierra de calar única contra todas las del mercado. Vamos a verlo, quedarse amigos. Bueno, aquí los amigos de Bosch nos envían una GST18V-155BC, ¿vale? Tener en cuenta que el nombre de GST sería G Profesional ST Sierra de Calar o Sierra de Vaivén, 18 voltios, 155 hace referencia a la máxima capacidad de trabajo. B, indica que sería la del arco cerrado, porque también la hay una máquina que viene cortada aquí y sería tipo puño. Y la C, hablamos de conectividad. La herramienta trae conectividad para trabajar con nuestro móvil o nuestro tablet y hacer variaciones en las funciones de la herramienta. Como estáis viendo, la máquina viene muy chula. Todo el patín, como estáis viendo, de una única pieza metálico. La verdad es que está súper bien. Trae las zapatas de deslizamiento en plástico para evitar dañar el material si lo posicionamos, ¿vale? Y también ayuda a trabajar. Aquí tenemos, como siempre, en las caladoras de gama media-alta, sus puntos de par de apriete. Una cosa que también me ha gustado muchísimo es esto de aquí, el cual podemos tener para que la máquina nos expulse hacia adelante el aire y nos quite el serrín de una línea que nos hayamos trazado. Esto está muy, muy, muy bien. Aquí vais a ver que se puede poner esto de aquí, que por si lo queremos poner directamente con una manguera de aspiración, pues simplemente esto de aquí lo posicionamos. Es importante ponerlo por aquí. Lo estáis viendo, perdón, pues hacia arriba. Lo estáis viendo bien. Ya hace con esta pieza que tenéis aquí, hace tope y ya evita sacarlo. Podemos ponerlo a izquierda o a derecha. Así es importante ponerlo a izquierda o a derecha antes de colocarle su batería. Porque una vez que le coloquemos la batería, que la estoy viendo por aquí, no va a ser posible el modificarlo porque nos va a chocar. Con lo cual preseleccionamos antes a izquierda o a derecha. Ahora veremos la herramienta en todo suplendor porque también tenemos unas pantallas para evitar que se nos vaya el serrín y demás. Y vamos a ver ese punto que os digo, que es la revolución de esta máquina y que la hace diferente a todas las demás de cable y también de batería. Indicaros simplemente que con este conjunto nos han mandado dos baterías de 4 Procores, de 4 amperios hora. Como sabéis ya la batería Procores, mando reducido. Y aquí estáis viendo que nos pone el Amshare by Bosch. Estas baterías traen esta nomenclatura porque son comunes a la línea de máquinas que han sacado otros fabricantes. Como pueden ser, por ejemplo, Fein, Rutenberger. Van a utilizar equipos, bien de desataco, bien de lo que sea, pero que van a utilizar la tecnología de Bosch en las baterías. Hay diferentes amperajes, pero va a aparecer por un lado igual la marca del fabricante, pero por un lado de las caras va a ser común en todo que anuncie en el Amshare para que se sepa que son totalmente compatibles estas baterías con todo el conjunto de marcas que sacan al mercado esta tecnología de alianza Amshare. Con lo cual ya estas baterías totalmente compatibles con todos estos fabricantes que las podéis consultar directamente en la web y yo abajo en descripción os dejaré también notas de todo ello. Pues viene con sus dos baterías, viene con su cargador, viene con su instructivo y una cosa muy interesante que nos mandan cuchillas, pero de alto rendimiento. Estas cuchillas, por tener lo que son las puntas de carburo, nos va a permitir hasta 50 veces más de vida útil que una cuchilla normal. Aquí sería un modelo multimaterial que nos he enseñado y este sería el T144DHM, que sería también un modelo hasta 50 veces normal por encima de la T144D, que sería el modelo normal para madera. Y también nos envían un juego de 15 piezas en la cual pues tenemos diferentes materiales, dos tipos de madera, corte preciso, corte muy limpio, tenemos un corte rápido en metal, tenemos este modelo aquí que sería multimaterial, madera metal y después también tendríamos una multimaterial madera metal progreso. Vale, que lo que cambia, como estáis viendo, es el tipo de dentado, en este caso más fino. Ya os digo que vienen 443, 1 y 3 y con los códigos podéis hacer directamente a la web y podéis comprarlo si queréis. Esto por aquí. Vale, muy importante, no voy a entrar en muchas características técnicas, simplemente indicaros que la herramienta tiene la posibilidad. Voy a poner la batería, pero sin ningún tipo de cuchilla, con lo cual no tenemos ningún tipo de peligro, simplemente para indicaros, esta herramienta tiene la posibilidad, lo estáis viendo aquí para que veáis bien el display, de graduar la velocidad. Veis, aquí tendríamos velocidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La máquina en el gatillo sirve como un acelerador, tenemos que desplazar esta pieza de aquí para que nos permita trabajar y como estáis viendo funciona como un acelerador. Dentro de las revoluciones preestablecidas, pues podemos ir graduando conforme a la pulsación. Inclusive podemos estar trabajando. Ok, súper guapo, aquí nos indica la luz verde, que podemos trabajar sin problema y después también aquí nos indica un indicador de luz, que la queremos encendida o apagada. En este caso, en que está apagada, la máquina nos genera luz y si le ponemos y lo activamos, pues la herramienta nos va a dar una luz. Esta luz de aquí y las revoluciones dentro de cada parámetro, o sea que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, el rango, el parámetro de velocidad se puede modificar entrando, conectando la herramienta con el Toolbox, la aplicación gratuita Bosch App Toolbox. También la dejaré por abajo, conectamos la máquina con la aplicación y podemos variar tanto la luminosidad de este display, el tiempo que la luz de servicio va a estar activada y también vamos a poder regular manualmente las revoluciones dentro de cada parámetro. Que la velocidad 1 llegue hasta un tope, la 2, la 3, lo podemos poner a nuestro gusto. Y vamos ahora a pasar a las dos o tres cosillas que más me gustan y sobre todo una de ellas, como ya he comentado, que la hace totalmente novedosa. Bueno, pues pasamos a ello para que lo veáis y sería. Una de las cosas que más me han gustado es esta palometa que veis aquí, ¿vale? Esta pieza metálica de aquí, simplemente desplazándola, está moviendo la pieza del portacuchillo. Quiero que lo veáis bien, simplemente aquí. Con lo cual esto es posible hacerlo inclusive con guantes. Con lo cual a la hora de colocar una cuchilla tendríamos posicionada, desplazamos, desplazamos aquí y la introducimos, soltamos y esto ya queda totalmente fijo. Con lo cual, súper fácil, aquí le damos y desbloqueamos. Después tenemos un protector que simplemente va colocado aquí encima y presionamos y entraría con esta pieza de aquí. Con lo cual haría clic y nos garantiza que tengamos por todos lados el hueco de serrín tapado. Inclusive podemos ponerle, que también viene incluido, el patín antiastilla. Vale, esta pieza entraría directamente aquí y ya te quedaría totalmente el antiastilla y todo recubierto, ¿vale? Con lo cual, muy chulo. Esto lo vamos a retirar para ver esta cosa que os he comentado que para mí me encanta. Vale, pues esto que os he comentado que a mí me encanta sería colocamos una cuchilla y cuál es el gran problema que siempre tenemos con las ceras de calar y que al final la gente hace que opte por otro tipo de máquinas como puede ser la sierra circular o de inmersión. Es que al trabajar como en este modelo que nos permite 155, ¿qué pasa? Que la madera cuando estamos cortando llega un momento en que la cuchilla pandea hacia un lado o hacia otro y el corte cuando lo vemos no nos queda a 90 grados. ¿Qué es lo que se ha desarrollado? Sabéis que hay veces que traen como una ruleta y esta ruleta pues lo que hace es que es estándar para todos los modelos. Pero claro, las cuchillas, las cuchillas para madera, para metal, las de dentado de carburo, todas no tienen el mismo alma, el mismo grosor. ¿Qué es lo que se ha innovado en este equipo? Pues si estáis viendo aquí, estáis viendo estas de aquí, estas dos patillas, esta y esta, que lo que hacen es que se van a moldar a nuestra cuchilla. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Aquí tenéis un orificio, metemos una llave de Allen que viene incorporada y lo que tenemos que hacer es apretar para dejar fija la cuchilla. En este caso sería apretado a tope, pero claro, la cuchilla quedaría pillada. Y una vez que esté hecho a tope, lo desplazamos un poco simplemente para que la cuchilla pueda tener movilidad. Vamos a poner una batería y lo probamos. Ya tendríamos la batería puesta. Y aquí podéis observar cómo la cuchilla funciona libremente, con la gran particularidad de que esta cuchilla no tiene apenas movimiento. ¿Que quisiéramos apretarlo un poco más? Pues simplemente le damos un poco más y llegará momento en el cual la cuchilla esté muy, muy dura. Con lo cual eso no es satisfactorio. Y nada más que esté muy dura, hay que darle un punto atrás para que darle movilidad. Todavía podemos darle un poco más. ¿Veis? ¿Escucháis? Ya ahí estaría un poco a tope. Simplemente un cuarto atrás y ya el mismo sonido ya te va a indicar que no está rozando. Con lo cual a la hora de trabajar esto nos va a evitar totalmente el pandeo hacia izquierda y hacia derecha. Vamos a hacerle pruebas y lo vemos. Antes de las pruebas y súper importante antes de usar los equipos es leerse los manuales que para eso están y aplicar los EPI y las medidas de seguridad que nos recomiendan. En este caso nos recomiendan protección acústica, que es mejor que estos casquitos de diadema de Moldex, gafas de protección, en este caso estas gafas como veis totalmente engomadas y antibao, y por supuesto las mascarillas. Pues nada, preparamos un poco todo y hacemos las pruebas. Vamos a ver. una verdadera maravilla no dobla nada 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 nada